Al día de la fecha seguimos sin noticias los tandilenses respecto a la recuperación. Es decir, va a haber que accionar o bien por la compañía de seguros del seguro de caución presentado en su momento para la licitación por el oferente y finalmente al adjudicatario de la obra, o si no, con los propios titulares de la empresa. Lo cierto es que hoy los tandilenses otorgamos poco más de 2 millones y medio de pesos a una empresa que no llevó a cabo una obra licitada. No solo no tenemos la obra, sino que nos faltan los 2 millones y medio de pesos. No, pero la obra continúa en realidad. ¿La voluntad de que la obra se haga desde el Ejecutivo hasta...? Sí, la voluntad, entiendo que por lo menos la voluntad debe estar. Lástima que con la voluntad no construimos obras, ¿no? Pero avanzaban en una contratación. Yo puedo cerrar los ojos muy fuertes y desearlo, 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 que cuando los abro... No va a estar. Pero en este caso, bueno, hablan de la contratación directa de la empresa que va a traer la estructura. Anunciaron, sí, en una gacetilla de prensa, digo, siempre repitiendo de nuevo la misma mecánica, ¿no? Al poder deliberativo donde tienen la obligación de informar nada a los medios de prensa, que me parece bárbaro, por eso estoy hablando con ustedes, pero en un funcionario público se debe a los vecinos y para eso utilizamos los medios de prensa y también a las instituciones, ¿no? Anunciaron, sí, la contratación directa de la estructura que ya está fabricada por la empresa Astori Sociedad Anónima, una empresa de origen cordobés, que ya fabricó la estructura porque tiene un contrato con, sí, a Sociedad Anónima. No tenía relación, de hecho, aquí mismo el secretario de legales, Andrés Curcio, manifiesta efectivamente, por si hiciera falta aclararlo, que no hay precisamente relación alguna con la firma Astori Sociedad Anónima porque la relación la había hecho a partir de una subcontratación a la otra, que nunca le pagó la estructura. Esa estructura hoy vale 4 millones de pesos. La última actualización al 30 de noviembre del 2018 del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, del artículo que establece cuáles son los montos máximos para contratación directa, cuáles para concurso de precios, licitación privada y licitación pública, establece el monto máximo en 698 mil pesos. ¿Cuál es la modalidad para contratación directa? Una estructura que vale 4 millones de pesos, sí o sí tiene que ser licitada. Acá tenemos un problema, un intríngulis muy difícil de resolver. Entiendo que, obviamente, el municipio quiere adquirir esa estructura que ya está fabricada y que no fue pagada por aquel al que sí le pagamos los tandilenses. Rogelio, en relación con esto y con toda esta situación, ustedes van a pedir desde el bloque que funcionarios del Ejecutivo, competentes, digamos, en este tema, se presenten a dar algún tipo de explicación, información. Desde la Comisión de Deportes que presido yo, el acuerdo hecho con los miembros de la Comisión fue invitar al Consejo Liberante, a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, a los que el Departamento Ejecutivo considere pertinente, para dar explicaciones del caso. Porque, entendemos, en el momento ese, uno de los integrantes del bloque oficialista de la Comisión de Deportes, el presidente del bloque, Mario Sivalieri, se encontraba ausente, no estaba en la ciudad de Tandil, y acordamos esperarlo para hacer una nueva convocatoria. La Comisión de Deportes funciona cada 15 días porque cae el mismo día que hay sesiones. Y, bueno, este jueves, mañana es jueves santo, con lo cual no va a haber Comisión de Deportes. Esperamos que no pasen más de 10 días. Entonces, para que estén aquí en el Consejo Liberante, donde tienen la obligación de estar brindando información, los funcionarios del Ejecutivo, para explicarnos a dónde está el dinero, cuáles son las sanciones que han hecho contra la empresa que incumplió con el contrato, y cómo es esto que anunciaron los medios, la contratación directa con Astoria y Sociedad Anónima, habida cuenta que el monto es infinitamente superior al que hoy el régimen de contrataciones directas por ley nos permite. Todas respuestas que hasta ahora no tenemos. Sí es cierto, esto debo decirlo, nobleza obliga. Sobre las preguntas anteriores, cuando no contábamos con estos elementos, no habíamos visto todavía la conferencia de prensa del municipio anunciando la contratación con Astori, sobre preguntas que tienen que ver con la rescisión, con copia del decreto de rescisión del contrato, con el estado de avance final de la obra al momento de la rescisión, ahí sí, obtuvimos, y aquí tengo en mi poder, todas las respuestas pertinentes de parte del Departamento Ejecutivo, que son las que me dan pie para hacerte estas afirmaciones, digamos. Yo todo esto que te decía en la nota no son suposiciones, sino datos objetivos, son afirmaciones según lo informado por el Departamento Ejecutivo. Departamento Ejecutivo